Alejandra Ábalos asegura que José José quiere que anhelo deje en paz. Y es que cuál fue la sorpresa que la cantante y actriz Alejandra Ábalos aseguró que se comunicó con el príncipe de la canción José José y le dijo que quiere que anhelo deje en paz. Toda esta comunicación se dio a través de una médium que le dio indicaciones sobre lo que quería José José. En una entrevista para el matutino hoy, Alejandra aseguró, mi sueño como tal se desenvolve en una casa muy elegante y me acuerdo que había una fiesta y en esta fiesta estaban muchísimas personas incluyendo a Anel. Entonces yo veía a José y él me tomaba de la mano y me decía, ven acompáñame y me llevaba a un sótano y luego me tomaba de la mano y me decía, quiero que hables con Anel. Dile que ya deje de decir mentiras. Y yo llegaba con Anel y le agarraba de las manos. Entonces empezaba yo a decirle a Anel todas las cosas de las cuales José José estaba molesto. Y es que esta declaración tan extraña se da en un marco de un pleito entre Alejandra Ábalos y Anel Noreña. Precisamente porque la cantante ha opinado sobre la vida familiar de José José. Hasta el momento Anel Noreña no ha reaccionado a lo dicho por Alejandra Ábalos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina